Música Señoras y señores, me da gusto anunciar que el 4T ha refinado el gusto y el estilo de sus protagonistas ¿Verdad que sí? Nada mejor que un buen desayuno como en Nueva York El inicio del día es lo más importante, por eso existen las mañaneras A ver si con eso nos acostumbramos al manjar de reyes y dejamos la garnacha en el olvido En mi sector, los restaurantes gourmet son lo de hoy, los buenos desayunos son de mínimo 400 pesotes La ciencia lo amerita, es probable que por fin se descubra algo, la inspiración no tiene precio Señor presidente, ¿será necesario tener un presupuesto tan generoso sabiendo que en los hospitales hay demasiada austeridad? Puedo citar muchas anécdotas o pasajes de la historia, pero este sacrificio a favor de la ciencia vale la pena ¿Es una victoria de los derechos laborales o un distractor para consumir el presupuesto y perder el control? Con la experiencia adquirida en el 4T, ya verán que habrá beneficios en corto plazo No debemos de ser tan pesimistas compañeros Señor presidente, hay que considerar el plan de austeridad, la ayuda a los jóvenes, a los adultos mayores No es un gato superfluo, es un derecho laboral, es un contrato legal, déjense de politiquerías Bueno señor presidente, ese centro de investigación batalla para pagar el servicio de luz ¿Cómo es posible? Pues ya veremos, hay que salir de la oscuridad con la ciencia La inspiración no tiene precio, que siga la transformación y pórtense bien